Música Que tal, bienvenidos a un nuevo episodio El video tutorial número 14 de la serie Desarrollando Juegos en Unity Y el día de hoy vamos a ver como crear propiedades Pero antes de eso vamos a saber que es una propiedad Ya lo habíamos visto por ahí en algún momento que en Unity tiene su respectiva ventanita del inspector Que es donde te muestra todas las propiedades de los Mesh, Objetos, GameObjects como tu les quieres decir Y tiene, vamos a hablar tres cosas que caracterizan a las propiedades Pues las propiedades a nosotros los programadores, los desarrolladores como tu lo quieras ver Nos proporcionan una gran facilidad en el trabajo y a la hora de editar las escenas Ahora además este tipo de objetos, digamoslo así, que son propiedades Actúan como variables públicas Esto quiere decir que puedes utilizarlas en cualquier lugar de la clase, digamoslo así Y otra de lo mejorcito que tiene de característica una propiedad Es que se integra automáticamente con la interfaz del programa ¿Qué quiere decir eso? Simplemente quiere decir lo siguiente Si yo creo una propiedad Automáticamente en cuanto yo agregue ese script que tiene una propiedad Que se le agrega a un objeto Automáticamente se va a integrar en el inspector dentro de las propiedades de este objeto Por ejemplo aquí lo mostramos Este script que tiene una propiedad Se agrega automáticamente a las propiedades del objeto dentro del inspector Y por ejemplo en este ejemplo que vamos a ver el día de hoy Vamos a ver como manejar las posiciones para que aparezcan en esta parte de aquí Muy bien, pues vámonos para acá Vamos para acá Lo primerito que vamos a hacer es crear un nuevo objeto en esta parte de aquí Le vamos a decir, sabes que vamos a crear otra esfera Ahí está, la vamos a colocar un poquito por acá Donde se alcance a ver La vamos a dimensionar, a escalar desde esta parte de aquí Por aquí más o menos la ponemos por ahí Y la vamos a renombrar Y la vamos a poner esfera amarilla ¿Por qué esfera amarilla? Porque ahorita le vamos a poner el color amarillo Simplemente nos vamos a los materiales Le ponemos el color de esfera amarilla Ok, ahora sí Vámonos a los scripts Y vamos a crear un nuevo script Al cual le vamos a poner de nombre Propiedad Propiedad Variable ¿Qué de diferente tiene este tipo de variable? Que lo vas a poder variar como ya lo habíamos dicho hace un rato Desde acá Desde aquí va a crear como una propiedad más dentro de ahí Desde ahí la vamos a poder Variar Ok Vamos a abrir nuestro script Aquí lo tenemos Y vamos a comenzar Lo primerito que vamos a crear son las variables Y aquí le vamos a poner un comentario Creando las propiedades Ahí está Vamos a crear unas variables Para la posición X Y le vamos a decir que es de tipo flotante Y también le vamos a decir que Va a estar en 3.0 Ok Aplicamos la ingeniería inversa Aunque en realidad Como ya lo he dicho en otras ocasiones Esto se llama programación sustentable ¿Para qué? Para no gastar tanto Hay que sustentar nuestra programación Lógicamente esto se hace cuando ya Tenemos un poquitín de experiencia En esta parte le vamos a poner menos 5.0 Y en esta parte de aquí vamos a poner Posición Z Igual a SWAT Igual a Vamos a ponerle en 3 Ahí está En este momento estoy creando las propiedades Pero ¿Por qué? ¿Por qué se llaman propiedades? Ahorita lo vamos a ver ¿Por qué? Ok Vamos a Este A ponerlo en esta parte de aquí dentro de la función Start Que recuerda que es en el lugar donde se inicializa todo 8 Vamos a decirle ¿Sabes qué? Queremos Un transform Ahí lo tenemos De posición En X Y va a ser igual a posición Posición X Ahí está Nuevamente Aplicamos la programación sustentable Le cambiamos aquí a Y Aquí a Z Esto es por el fin de economizar tiempo en el video tutorial Y aquí lo ponemos ya Ok Ahí está Guardamos En esta parte Ya digo Vamos a seguir comentando Para que no Tengamos problemas en el entendimiento Aplicamos La Transformación De posición De acuerdo De acuerdo A Las variables Anteriores Ahí está Ok Ahora la intención es que como vamos a crear variables de tipo propiedad Que funcionan como variables públicas Que las podamos Este Modificar desde el inspector Entonces ya teniendo este show de aquí Nos regresamos a esta parte de acá Y este script se lo vamos a agregar A nuestra esfera amarilla Se lo agregamos En cuanto seleccionemos la esfera amarilla Aquí debe de aparecer la propiedad Observa Aquí la tenemos Ok Vamos a Anteriormente Ahora si con Con las Propiedades Del Del objeto Llamado esfera amarilla Está en la posición Menos 4.3 4 Y menos 0.61 Etc Si yo lo ejecuto Debe de aparecer En 3 Menos 5 3 Voy a ejecutar Y ahí está No se ve en donde Diablos anda Ahora Vamos Ya no tendría que entrar yo A mi script Para poder modificar Las Este Las posiciones De los Ejes X, Y, Y, Z Simplemente Si yo quiero que aparezca Por ejemplo Digamos En donde está Por ejemplo Esta de aquí Vamos En donde está En este momento La esfera Esta que tiene La La textura De la cajita Tiene 4.7 2.5 Y 7 Puros positivos Vamos a ponerle En esta parte de aquí En lugar de ponerle Negativo Le vamos a poner Positivo 5 Lo modifico Desde esta parte de aquí Y automáticamente Ya no tengo que entrar Al código Para modificar Que no me gusta ahí Que quiero ponerla Más hacia el fondo Pues simplemente Modifico Desde mi propiedad Desde aquí Le pongo Por ejemplo Vamos a ponerle Menos Menos 12 Por ejemplo Ejecuto Y ya mi esfera Se debe De mover Si la quiero Más hacia el fondo Porque esa era La intención Ponerla más Hacia el fondo Debo poner 20 Por ejemplo Y ya mi esfera Se va a ir Hacia el fondo Ahí está Ok Esta es la enorme Ventaja De modificar Desde acá Ahora dirás Y que pasó Con mi script Con tu script No pasó Absolutamente Nada No se modificó En lo más mínimo Como el script Sigue teniendo 3 Menos 5.0 Y 3 Aquí está La única diferencia Es que ya A tu esfera O a tu objeto Lo puedes Manipular Desde tu propiedad Esa es la enorme Ventaja Que te ofrece Una propiedad Muy bien Hasta aquí Llegamos con este Video Tuto número 14 Recuerda que de la vista Nace el conocimiento Si no te has suscrito Suscríbete Estamos a punto De cumplir Un añito Aquí en YouTube Ya tenemos Más de 1100 Suscriptores Vamos Por buen camino Eso quiere decir Que estamos Al millonazo Muy bien Pues recuerda Que de la vista Nace el conocimiento Te habló Master Edgar Y nos vemos En el siguiente Video tutorial Más de 1100 Más de 1100